Y seguimos desmenuzando esta situación que se está viviendo allá en Ucrania, repito, ocurrió en las últimas horas durante la noche, hora para México, durante la madrugada allá en Ucrania. Me da gusto saludar esta mañana al doctor José Ignacio Martínez Cortés, el ex coordinador del laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios de la UNAM. Doctor, excelente mañana. Lidia, muchas gracias por la invitación. Pues ya escuchábamos, doctor, hablábamos con expertos en geopolítica, Estefania y Genaro, que nos comentaba estas repercusiones económicas en el mercado energético. Se podría decir que podría generar repercusiones en nuestro país. ¿Podríamos ahondar un poco más en este tema? Sí, aquí tomando en consideración de que el petróleo para México es de vital importancia por su impacto en las finanzas públicas. Para este año, el gobierno había establecido el precio del crudo de la mezcla mexicana en 55.10 dólares. Hoy, muy temprano, la mezcla mexicana abrió a 88.15 dólares. Es decir, México tiene una importante ganancia. Aquí, Lidia, por un dólar que incremente con relación a lo establecido por el gobierno mexicano, ingresan aproximadamente pesos por un dólar. Esto implica que para las finanzas públicas va a ser muy importante, va a ser relevante este ingreso. Sin embargo, va a haber un incremento a los derivados del petróleo a raíz de que somos importadores netos de, por ejemplo, gasolina, de gas. Al aumentar estos combustibles, va a haber un efecto multiplicador inmediato y van a incrementar los precios, principalmente para productos agropecuarios, también manufactureros. Este es el principal impacto que vamos a tener en la economía mexicana derivado de este conflicto. Doctor, ¿qué te parece si vemos un panorama, por ejemplo, lo que se está viviendo allá en Europa? Veíamos estos ataques que han provocado desplome de las bolsas europeas. Las bolsas, por ejemplo, de Moscú y San Petersburgo paralizaron sus operaciones después de que sus principales índices se desplomaron por encima del 30%. El parque de Frankfurt perdía un 3.73% y veíamos algunos barriles de petróleos que estaban alrededor de los 100 dólares. Esta repercusión, estamos hablando a nivel global, ya nos adelantabas a nivel, bueno, ¿qué nos podría pasar aquí en México? Así es, y su efecto en la economía internacional en torno al comercio mundial también repercute en Ucrania. Ucrania es un proveedor muy importante para la materia prima de microchips, tomando en consideración que tenemos desde hace año y medio una crisis de estos componentes que se utilizan para la industria automotriz, la industria de electrodomésticos, la industria de telecomunicaciones, también va a impactar en las cadenas de suministro. No solamente es la parte referente a los energéticos, sino también Ucrania es un proveedor de lo que denominamos commodities para las industrias 5G. Y esto también va a impactar a los principales mercados, siendo Estados Unidos uno de ellos. Incluso ya veíamos este desabasto, por ejemplo, en el tema de microchips, ya lo venimos arrastrando desde hace varios meses, incluso en el tema, yo refiriéndome al tema automotriz en nuestro país. Así es, tomando en consideración, por ejemplo, que el programa de infraestructura del presidente Biden incluye un importante plan para entrar a una nueva gama de la industria automotriz, en este caso eléctrica, y para impulsar la nueva fase de la industria automotriz en su camino hacia motores eléctricos, se requiere de estos componentes que Ucrania abastece a países como Alemania, que Alemania a su vez provee de autopartes armadoras que se venden en Estados Unidos, que se fabrican en Estados Unidos estos autos eléctricos. Entonces, va a tener también un fuerte impacto. Aquí también hay que considerar que Alemania, de los siete países que conforman este grupo del G7, Alemania fue la economía en 2021 que menos creció. Por lo tanto, esta crisis puede afectar a la economía alemana, tomando en consideración que el nuevo canciller tiene apenas dos meses en el gobierno. Hay elecciones próximas en Francia, Macron no las tiene todas ganadas, al igual que Boris Johnson en el Reino Unido. Es decir, esta crisis geobélica también repercute en cuestiones económicas y políticas internas de las principales economías involucradas. ¿Qué podemos esperar, doctor, para las próximas horas? Sin duda, vamos a ver un movimiento en los principales indicadores que repercuten en el día a día de la economía. Ya mencionabas la parte referente al petróleo. Veremos cómo se mueve el tipo de cambio y, por supuesto, los commodities a nivel internacional, además de los mercados de valores. Muchísimas gracias, doctor. Te agradezco haber platicado con nosotros aquí en Medianoticias. Estoy segura que vamos a seguir hablando de ese tema. A la orden. A la orden.